Ya, yo creo que somos los que estamos. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de propiedades de inversión? ¿No? ¿Todos quedaron claros con propiedades de inversión? Entonces, pasamos al siguiente tema de activo intangible. ¿Qué queremos lograr hacia el final de esta clase? Entender las complejidades que revisten la idea de un activo intangible y cuándo reconocer contablemente, obviamente, un activo intangible. ¿Qué categorías de activos intangibles existen? ¿Qué diferencia la fase de generación interna de un intangible? Es decir, de investigación y desarrollo. Y visualizar cómo se desgastan y se valorizan los activos intangibles. Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, en 2014 se decía, mira, estas son las marcas más valiosas que tenía la empresa, o las empresas de Latinoamérica. Entonces, Corona era una de las marcas más valiosas. Le voy a ir rayando. Corona. Falabella. Sodimac. Conocidos para nosotros. Itaú, aunque sea brasileño. LAN. Ola Tamer, la dice en nuestra casa. Copec. Banco de Chile. Marca muy famosa. Entonces, millones de dólares, por ejemplo, 8.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, 4.900 millones de dólares. ¿Entiendes? Entonces uno decía, mira, estas son las marcas más valiosas en términos del valor de mercado. ¿De quién es Sodimac? De Falabella. De Falabella. Lo decíamos en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser la que refleje el mayor valor en su estado financiero? ¿Falabella o Sodimac? Falabella. Falabella. No. Pero está bien como ustedes lo tratan de plantear, porque aquí dice, bueno, le podría hacer más zoom, pero dice, mira, Falabella vale 6.084 millones de dólares como marca, y Sodimac vale 4.907, pero en realidad la marca desarrollada internamente tiene un valor que se puede reconocer cero. En cambio, Sodimac fue adquirida por Falabella, y entonces cuando yo fusiono dos empresas, los que nosotros vamos a conocer como una combinación de negocios, sí es permitido tener la marca. Porque en el fondo, y algo que vamos a ver mucho más en detalle el próximo viernes, hoy día en la mañana estuvimos planificando con una profesora de marketing de Ineal Mar, la profesora Francia Churman, que es la mejor profesora de la escuela, elegida persistentemente los últimos tres años, y que asesora puras marcas top. Yo dije, oye, nos podría ir a hacer una clase de marca y vamos a mostrarles cómo los estados financieros tienen características distintas a lo que las marcas realmente perciben en términos del valor de mercado, del público que atraen, de la segmentación, del target, de todo lo que puede, la repetición de la compra del consumidor, del costo de retención del consumidor. Cosas que las empresas invierten mucho. O sea, si ustedes piensan en las cinco empresas más grandes del mundo que estén abiertas en las bolsas, o sea, que como que sean famosas, digamos. ¿Cuáles son las cinco empresas más grandes del mundo? ¿Creen ustedes? ¿Cuáles son las cinco empresas más grandes del mundo? ¿Apura de otra persona? ¿El buen es más barato para nada? Ya, de nuevo. ¿Nike? No, Nike es barata. ¿Maitrojo? Suena bien. ¿Amazon? ¿Amazon? ¿Apul cual? ¿Apul? No se cortó de nuevo. ¿Cuál? ¿Wallmart? Walmart está dentro de las diez, pero no dentro de las cinco. ¿Tesla? No. ¿Microsoft? Microsoft. Amazon, Apple, Microsoft, ¿qué más? Samsung. No. Dentro de las diez, pero no dentro de las cinco. ¿Google? Google. ¿Sí? Y ahí después Facebook. Entonces tenemos que hay cinco. Bueno, en realidad, si vamos a los números de lo que valen todas sus acciones en la bolsa, la ex petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, es la empresa más valiosa del mundo. Pero obviando una empresa petrolera, nombramos cinco empresas más valiosas y que venden la mayor parte de sus servicios. Ah, no lo puedo tocar. Intangible. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué vale tanto un MacBook o un iPhone? Por lo que es el operativo que tiene. ¿Valor de la marca? Algo que es intangible. ¿Y le gana a otro en qué cosa? ¿En qué le gana a otras, por ejemplo, en qué le gana a un Samsung? Experiencia, fidelización. Puras cosas intangibles. Y si alguien le gana a un HP en diseño. Es algo que vamos a ver con la profesora Turman también. Entonces, le gana en puras cosas que son intangibles. Entonces, lo que queremos ver es cuándo las empresas podrían reportar que su marca vale mucho, que sus clientes son muy leales, que quizás es lo que más uno piensa cuando está pensando en Apple. Uno está diciendo, mira, los Mac lovers. Hoy, mira, hacen filas de filas para comprar el nuevo iPhone, el nuevo iPod, el nuevo iPad, el nuevo MacBook, y lo que se te ocurra lanzar, lo compran. Listo. O tú dices... ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Lo silencio? ¿Lo silencio, no? ¿Lo silencio y después más equipo? Lo intento. Te escucho, perdón. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Voy a reabrir el chat, por si no. ¿Sí? Bueno. Entonces, decíamos, mira, de los Mac, mira, aquí hay una marca importante, un prestigio que tiene, por ejemplo, un banco gigantesco que ha sobrevido a la crisis subprime, etc., como el Citi, o una marca de ultralujo como Swarovski, o Amazon que se convierte en el mayor retailer online del mundo y le gana Alibaba o Aliexpress, le gana eBay, etc., etc., etc. Entonces, tienen en común lealtades de clientes, fidelización, procesos desarrollados, un know-how del negocio, el saber hacer, y quizás eso se puede contabilizar o quizás no se puede contabilizar. Entonces, los estados financieros reflejan ciertas cosas que podrían no reflejarse de otra forma. ¿Se entiende? Entonces, un activo intangible, esencialmente un activo de largo plazo. Nosotros decíamos, mira, los programas de computador, eso es fácil de entender como un activo intangible, pero uno podría pensar, por ejemplo, en también un pase de un jugador de fútbol. Ahí tenemos un activo intangible. No es el jugador de fútbol per se, sino que es el derecho a que juegue por el equipo, que venga por ciertos derechos federativos. Yo puedo imprimir camiseta, puedo imprimir short, merchandising, cualquiera, con el nombre del jugador. ¿Se entiende? Entonces, lo que más le da el valor a un activo intangible no es lo físico, que es la diferencia esencial con una propiedad planta de equipo. Entonces, los heritage assets, que serían los activos como de patrimonio o los bienes de patrimonio cultural, tú dices, y poníamos harto de ejemplo en el capítulo de propiedad planta de equipo, decíamos, bueno, no sé, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel la puedo tocar, pero el fierro que tiene, ¿es lo que le da el valor? No. No. Entonces, eso es un activo intangible. Entiendo, si tú tienes la Mona Lisa, sí, la puedo ver, pero no la puedo tocar, de partida. O sea, legalmente no la puedo tocar. Ya, pero además, no es la tela que hay ahí, no es las horas que se dedicaron, no es la pintura, no es los marcos, es otra cosa. Es algo que proviene de algo que no puedo tocar, que es intangible, que es un prestigio, que es un renombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, Apple, en su estado financiero, tiene, deberíamos hacer este cálculo. Voy a internet. Lo que lo gana es, la variedad de la cancha ahí, sé que, ¿cuál es el destaque de bien? ¿Cuál es el plan de toque? Entonces, miren, voy a ir a, ¿puse enter o no puse enter? Ah, sí. Voy a ir a, la Cufinanza, y, ¿Cuál es el plan de toque? Entonces, miren, voy a ver cuánto vale Apple, fíjense. Valor en bolsa, 1,34 trillion, lo que en español sería, un millón, un billón, perdón, o un millón de millones. Esa es la lógica. ¿Sí? Entonces, lo que uno está pensando es, mira, ah, la empresa debe tener activo y pasivo, cercano a esta cifra. Bueno, voy a ir a los estados financieros. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, además, fíjense lo que ha pasado en el último mes, por ejemplo. O, inclusive, un poquito más. Voy a poner seis meses. Voy a ir al precio de la acción, para que ustedes vean cómo es lo que percibe la gente y cómo eso se va a reflejar o no se va a reflejar en su estado financiero. Entonces, fíjense que, si es que el internet acompaña, vamos a tener que, por ejemplo, no tanto tiempo, me fue el chancho, queríamos tres meses. Quiero tres meses. Listo. Entonces, mire, desde finales de febrero empieza a bajar, bajar, como todo el resto de las bolsas. Llega un mínimo, que es 225 dólares la acción. Y entonces, de ahí empieza a subir hasta lo que es ahora. ¿Por qué? Porque la gente se ha volcado ahora a cosas en la nube, a música, a serie, etcétera. Entonces, todo lo que es intangible ha tenido una rentabilidad muy alta. Fíjense, pasa de 200 dólares, 225 dólares, que valía a mediados de abril, a 310 dólares. Entonces, la acción ha rentado 30, 35, 40 por ciento, si quieren, solamente en un mes. Y eso es mucha rentabilidad para los niños. a la acción. Fíjense. ¿Por qué hay dos líneas? Ah, perdón, cambio el gráfico. Pero una línea, la otra línea es comparado contra un índice. Que normalmente el índice de acciones con el que se compara en Estados Unidos, es el Standard & Poor's 500, que lo calcula una empresa que se llama Standard & Poor's. Y esas son las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, se mete como el desempeño en un índice. Esa era la segunda línea. Entonces, fíjense, voy a los estados financieros, que están como resumidos. Voy al balance. Entonces, fíjense aquí. En el balance, lo que uno esperaría encontrar en Apple, es que la mayor parte de sus activos sean de qué tipo. Intangible. Intangible. Bueno, veamos. Eso es lo que quiero ver. Entonces, voy a decir, mira, del activo de corto plazo, fíjense, al último cierre contable anual, que fue el 30 de septiembre del 2019, tiene activo aquí, de corto plazo, tengo 162 mil millones de dólares. Entonces tengo 162,8 billones. Para que se hagan una idea. ¿Sí? Y luego, fíjense abajo, lo que más tiene, es activos fijos, 37 mil millones. Oh, extraño. Extraño. Participación, y otras inversiones, 105 mil millones. Y en total tiene 338 mil. O sea, sumo todo lo otro y tengo 338,5 billones. Que, como antes habíamos visto la información en trillions, esto sería algo como esto. No, no es trillones. Trillions. ¿Sí? Un trillón es igual a un billón en español. Por favor, nunca vayan a confundir eso. Y siempre con los abogados, les decía cuando le hacíamos clases a los abogados, oye, es que cuando la empresa dice, vale un trillón de dólares, nada vale un trillón de dólares en la vida. Vale un trillón, que eso es un millón de millones. Un billón, es, mil millones. Es distinto eso. ¿Se entiende? Entonces, ahí se hace la diferencia significativa, de eso. Entonces, uno dice, mira, valor de mercado, el market cap, dijimos, 1,44 trillions. O sea, vale, para que se hagan esta, ¿qué es? Dijimos, 1,34, o 1,44 trillions. para que se hagan la idea. Y en cambio, el activo vale todo eso. Entonces, hay casi un trillón, un millón de millones, que vale otra cosa. algo que no está en la contabilidad. ¿Se entiende? Hay algo que el mercado percibe, que es capaz de pagarle a Apple, por sus acciones, un millón de millones de dólares más. O sea, tres veces el PIB de Chile, por algo. ¿Qué será ese algo? ¿Qué conocemos? Eso es lo que queremos descubrir. ¿Sí? Pero, vale algo eso. Entonces, uno dice, mira, voy a entrar un poco más en lo activo. ¿Caja? Ajá. ¿Ese activo intangible se puede como determinar a través de las ventas futuras que puedo llegar a producir a través de la confianza que tengo con mi cliente? Sí. O sea, si se puede valorizar. ¿Cómo? Si se puede valorizar, se puede valorizar. Como aquella persona que ya me compró un iPhone, estoy pensando que él, a futuro, me va a seguir comprando iPhone hasta su muerte. Bueno, eso es lo que iba a explicar la profesora Chulman. Hay un valor de repetición del cliente. Si ustedes después cuando lleguen a Marketing 1 y Marketing 2, si es que alguien todavía no ha llegado. Entonces, ahí les van a decir, mira, hay un ciclo de vida del producto y yo tengo aquí el cliente, tengo una métrica que ocupan mucho el marketing que se llama el valor de retención del cliente. Entonces, tú dices, mira, si yo lo retengo aquí y le vendo el iPhone 13, 14, 18, 50, 200, vale un millón de dólares. Entonces, si yo gasto menos de un millón de dólares en ir a buscar al cliente, todavía sigue siendo buen negocio hacerlo. Entonces, podría ser que tú puedas valorizar ese activo, pero el que lo puedas valorizar no es la única condición que necesito para que entre en tu balance. Ok. ¿Entiendes? Entonces, por eso que fíjense acá, lo que tengo es, en caja, 48 mil millones. Aquí no sé por qué está en Spanglish, pero otra inversión es de corto plazo. Other short time investment, 51 mil más. Entonces, fíjense que en caja disponible, digamos, tiene 100 mil millones, una cosa muy moderna, de dólares. Por si acaso. ¿Sí? Después, inventario, mucho menos, 4 mil millones de dólares. ¿Sí? Entonces, no es tu mayor activo. El mayor activo es la inversión que tenga hecha acá, en el efectivo total, 100 mil millones. Y después, tiene otro activo no corriente y cuentas por cobrar. Entonces, debe ser de los resellers, los distribuidores en el fondo de Apple. ¿Sí? Y fíjense que acá, cuando uno va a activos fijos, tiene los 95 mil millones. Y entonces, aquí nosotros hablábamos de intangible, chao. Cero activo intangible. No existe. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, no, pero es que la marca tiene que valer algo. Seguro que las 50 que mostramos valen menos que Apple. Sí, pero no en el sentido contable. Si ustedes miran acá, activo intangible o el Goodwill, fondo de comercio, que en Chile lo que más se utiliza es la plus. Valía, que es un mal nombre, pero eso, cero. No tiene ahí. Chuta, y otros activos de largo plazo, ya. Inclusive, si lo incluyeran en esa categoría, son solo 32 mil millones. Entonces, menos que las propiedades plantas de equipos que tiene, por ejemplo, 37 mil millones. ¿Se entiende? De nuevo aquí, el que más tengo es otras inversiones, 105 mil millones. ¿Se entiende? Entonces, aquí uno dice, oh, lo que más tendría que tener intangible, porque tiene lógica con su negocio. No, no tiene eso. No tiene grandes patentes comerciales y por eso uno ve cómo se ha modificado eso para la empresa. ¿Se entiende? O sea, cómo ha ido haciendo su negocio con el tiempo Apple. Pero todavía hay un valor percibido que la gente cree que en el futuro, no sé, va a subir este un millón de millones de dólares. Y eso podría ser replicable para todas las que nombramos, Amazon, Google, etcétera. O sea, si tienen servicio en la nube, Cloud Computing es lo que genera una parte significativa de los ingresos. Por ejemplo, uno diría, ¿cuál creen que es el área que ha tenido más crecimiento, donde están poniendo más las lucas en Microsoft? ¿Llamadas? No. O sea, le han metido plata a Teams, pero Teams todavía no es tanta competencia de Zoom. ¿Software? ¿Qué software? Windows. Amacenamiento, ¿no? ¿Pero cuál es la alternativa a Windows? Apple. Hardware. Ya, pero el hardware de Apple. Pero aún así, el problema es que si tú tienes iOS, digamos, en el iPhone, en el MacBook, lo que sea, ese tiene poca compatibilidad con ciertos programas. Entonces, cada vez son más homologables para que las empresas que hacen otro tipo de software periférico puedan llegar ahí. Pero el negocio de Microsoft no está en el Windows. Una parte es Windows, obviamente, pero ¿cuál creen que es su mayor negocio? En el Office. En el Office. Ahí es donde están las lucas. Ese es su segmento de negocios más grande. Y en el que están invirtiendo más plata, ¿dónde creen que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Nadie juega? ¿En el de la llamada quizás? No, no en la llamada. Algo más lúdico que la llamada. ¿Videojuego? Ya, ¿qué videojuego es de Microsoft? Xbox. Xbox. Entonces, cuando reportaron los resultados del primer trimestre, 25% de crecimiento tuvo Xbox. Y lo mismo le pasa a PS4 para Sony. Entonces, uno dice, mira, aquí hay un negocio. Entonces, por ejemplo, en Contaglia 3, como yo dije esto, creo que el lunes de la semana pasada en Contaglia 3, no, si Microsoft estaba pensando en eliminar el negocio de Xbox. Bueno, no sé si con esta utilidad y le puse el restado financiero y después el reporte que apareció como a los tres días del último trimestre quiere eliminar ese negocio. Pero si uno ve, ahí tengo un juego, que el juego tiene alguna apariencia física. ¿No? ¿Una consola? Podría haber el CD, pero el CD no vale nada comparado con el juego. ¿Entiendes? Y tú podrías descargarlo. Y bueno, entonces el valor no proviene de algo que sea físico. Aunque puede estar físico porque en el fondo tú dices, mira, si te dan un Blu-ray, un DVD, un CD, lo que sea, del Office, o te dan un pendrive, o lo descargo de la página de Microsoft, ¿cuál es la diferencia? Lo físico, ¿no? Bueno, pero ¿es mejor el Office en algún caso? No, está igual. Depende de la definición. Bueno, pero ¿qué definición? ¿Cuándo podría ser mejor el Office en CD que el Office bajado de la página? Porque la página ocupa mucho internet, entonces a veces pueden bajar la definición para que sea más fácil de descargar, mientras que en CD te hago toda la definición. Pero serían productos distintos. ¿No? Y es cierto, pero hay que instalar también el CD, pero por ejemplo, si alguien tiene un computador, un laptop, así como muy nuevo, no tiene espacio para así. Entonces, como que va en franco retroceso eso. Pero, entonces, ¿por qué elimino eso? Bueno, porque da lo mismo si te lo entrego en CD, o te lo entrego en un pendrive, o te lo entrego por internet, para el valor de marca, lo que perciben las personas es irrelevante. Y tu otro segmento de mucho crecimiento es cloud computing. Hacer todo en la nube, entonces, por eso le va también a Dropbox, a Google Drive, a Drive de Microsoft, y todo. Entonces, todo va hacia allá. Entonces, lo que invierten mucho es en data centers, ¿sí? Y ahí tiene una inversión impropiable ante equipo, pero que la mayor parte es la seguridad que puedo proveer a los archivos. Bueno, la seguridad intangible. ¿Se entiende? Entonces, el futuro en el fondo es intangible, que es algo que yo puse en el capítulo. Todos los negocios que se le ocurren a futuro son intangibles. O sea, en general, uno ve los proyectos de emprendimiento que se presentan a la Corfo, la mitad son aplicaciones. FinTech, las finanzas tecnológicas son puras aplicaciones de saltémonos al banco. Entonces, mira, que yo tengo esta tarjeta que es como plata, pero es como una tarjeta de prepago, o yo lo puedo hacer de una forma distinta y puedo las criptomonedas. Ese capítulo no está disponible todavía. Trabajamos lo más rápido posible, pero apenas esté, les voy a postear y hacemos el control una semana después, etcétera. Y ahí después quizás hacemos algo distinto que funcionó súper bien en ContraTradito. Pero espero tenerlo lo antes posible, solo que mañana como hay finanzas, ha estado dura la semana y nos toca unas largas horas de programación. Pero apenas esté el capítulo, se lo subo. ¿Sí? Profe, no hay apuro, si estamos aún llenos en esta semana, entonces. Ah, bueno, entonces, nadie lo leería, inclusive si estuviera listo. Entonces, miren, lo difícil aquí es identificar el activo. Porque en el fondo tú dices, mira, para cultivar una marca, volvamos a las del inicio, entonces digamos, mira, es falabela, ¿ya? Porque está ahí en las primeras. Pero alguien me podría decir LAN o Bimbo o el líder o Sadio, o Marinela, YPF, no sé, Natura, ¿sí? La que ustedes quieran. Listo. Pero falabela quizás parece ser más fácil. Para que la marca falabela sea mejor percibida, ¿en qué tengo que invertir? ¿Marketing? Marketing, ya. ¿En qué me gasto la plata? En publicidad. Ya. Participo en el mercado, al final, profe. Bueno, pero ¿cómo pago la participación de mercado? Dándole mercado a otra empresa. Ya, pero haciendo comerciales y para que mi comercial sea más visto y tenga mayor impacto que el otro, ¿qué tengo que hacer? Gastar plata, ¿en qué? Ya, pero ¿gastar plata en qué, vos? ¿En los canales de... ¿de bien la información? ¿Cómo no sé YouTube, la tele? Sí, bueno, ahí yo les pago, pero tengo que hacer el comercial, ¿por? ¿Es personal que se va sobre el tema? Para que no se... Si yo tengo que París está trayendo a Benjamín Vicuña y a la Tonka, yo tengo que traer a alguien más grande todavía. Traigo a Tokio a la Casa de Papel. Bueno, si no te es Tokio a la Casa de Papel, entonces traigo a Giselle Bündchen que es una supermodelo. Es sencillamente voy escalando esto. Entonces tú dices, ya, todo lo que le pago a una supermodelo, ¿sí? O un supermodelo. Bueno, ¿eso es para desarrollar la marca o es para hacer publicidad? Publicidad. ¿O es para fidelizar al cliente? Publicidad. ¿Están seguros que es para publicidad? Es como para la gente que siga escuchando la marca. Bueno, es que esa es la duda. Porque podría ser que, mira, yo solo digo falabela, no te digo, oye, ven a comprar poleras, ven a comprar televisores, ven a comprar celulares, pantuflas, lo que sea. Un fanatismo de la marca. Bueno, entonces, hay un área gris donde uno dice, oye, estoy produciendo mayores, más lealtad del consumidor, estoy generando la marca o estoy haciendo simplemente marketing y publicidad. Perdón, ¿alguien había levantado la mano? Ricardo. Bueno. Profesor, según mi punto de vista, si yo traigo a una persona famosa, lo que causa ese impacto es que las personas quieran hacer lo mismo que hace esa persona famosa. Por lo cual, en primera instancia, compran el producto que la persona famosa aparece ocupando. Sin embargo, si mantienen el uso del producto, prácticamente depende si es que le gusta o no el producto. Por lo cual, sería publicidad. Porque, por más que traiga a una persona famosa, si es que no le gusta el producto a las personas, no se va a mantener en el producto. No sabemos. Bueno, pero por eso vamos a traer a la profesora más exitosa de todas las escuelas de negocio. La Francia nos va a explicar todo eso, porque solo quiero sembrar la semilla de que puede ser complicado. No es tan claro, porque yo ya gasté un millón de dólares. Pero mira, hizo tantas fotos solo con el logo de Falabella y después se puso ya estos pantalones y después mostró esas carteras y después esos zapatos. Ya está bien, pero ¿cómo le asigno el costo? Es más difícil de que se ha identificado. Espérenme un segundo que siempre se termina poniendo muy oscuro. Déjenme prender la luz. Ya, estoy devuelto. Entonces, lo complejo de un activo intangible es que se ha identificado. Que si tú compraste una mesa y ahí está la mesa, una máquina, un auto, una casa, un terreno, es fácil. Pero aquí tú dices, ¿qué estoy comprando? Y le pasa mucho a las empresas de computadores y por eso se tuvo que desarrollar una nueva política de tener, de reconocer los ingresos. Porque tú dices, mira, tú vas al supermercado y te venden y cuando llega a la caja te vi en tu root. ¿Para qué? Para ver cómo esta persona compra y su ámbito te compra. Ya, o sea que al mismo tiempo estoy adquiriendo un activo intangible que es conocimiento del cliente, inteligencia de negocio. ¿Sí? Entonces, client intelligence o business intelligence es un área con mucho desarrollo dentro de toda la empresa. Porque además tengo datos, tengo datos de todas las transacciones, de todas las páginas que visitó y a todos los partners que le hizo click. Y ese big data puede generar un comportamiento de compra que le envíe publicidad muy exacta. Entonces, eso podría generar que en vez de gastarme 10 mil millones de dólares tirando una bomba de racimo que ojalá le caiga a un consumidor le apunto solamente. Entonces, tú quieres comprar personalmente PlayStation 4 pero tú quieres comprar Xbox y tú quieres comprar Wii. Ah, listo, ya. Entonces voy a hacer tres cosas distintas segmentado y eso puede valer mucha plata. Entonces, la empresa podrían estar invirtiendo una cantidad no menor. Entonces, para que yo, la persona quiera darme su root, ¿qué le ofrezco? ¿Un beneficio a cambio? ¿Un beneficio? Punto. Descuento. ¿Entiendes? Que podrían ser en forma de descuento a futuro que podría ser que tú con esos puntos carjea un sartén en el jumbo, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, tú dices, mira, esos puntos de fidelización del cliente son un pasivo para la empresa y entonces eso ha generado que tú digas, ya, pues tú vendiste 100 en productos, pero eso es, los productos que entregaste y además los posibles puntos que voy a obtener en el futuro. Las millas, el lampasto, ese tipo de cosas. Entonces, por eso que el reconocimiento de los ingresos de activa ordinaria, una cosa que nosotros veíamos al principio de este curso y que va a estar mucho más claro en la nueva versión del contabilidad. Uno, por ejemplo, es muy significativo. Entonces, tú además compras un computador y cuando va pasando el tiempo, ¿tú qué esperas hacerle a ese computador para que vaya funcionando de manera óptima? ¿Actualizarlo? ¿Actualizarlo? Entonces, tú cuando compras un computador, tú sabes que va a tener una, dos, tres, cuatro, cuatro, al menos actualizaciones. Entonces, tú vendiste el computador, no puedo reconocer todo el ingreso por el precio de venta. Entonces, si tú pagaste invento 500 mil por un computador, debes reconocer 400 mil y desarrollar la próxima actualización y cuando sea la próxima actualización reconozco 50 mil más de ingresos. Y cuando haga la siguiente actualización, entonces 50 mil más. Y para eso, fíjense que la gerencia, y esa es como nosotros jugamos la contabilidad, tiene que pensarlo. No es como, ¿cuántas voy a hacer? Dos o tres. La gente, ¿cada cuánto se compra un computador? Ah, ya, entonces, yo tengo, estoy más atado al cliente que al producto. Por eso que la nueva idea de los ingresos, no hay ingresos por venta, es ingresos de contratos con los clientes, que hay un contrato implícito, inclusive. Yo, ellos no me han firmado que me van a comprar todos los iPhone, pero si son McLovers, van a comprar todos los iPhone que tira el mercado. Y eso fue por muchos años la estrategia de Apple. Tiraba un iPhone que le faltaba algo. Oh, este no tenía espacio para el USB. allá, le vamos a hacer espacio para decir, oh, no tenía dos cámaras. Le vamos a poner otra cámara y entonces te envío la versión 2, la versión 3 y eso genera una repetición de la compra. ¿Entiendes? Es lo que se conoce normalmente como un cliente revolving. Ese cliente vuelve a comprar y vuelve a comprar y vuelve a comprar y vuelve a comprar y vale lo que ustedes decían. Vale todo lo que me vayan a comprar durante toda la vida en valor presente. Que es algo que ustedes ya saben. ¿Entiendes? Entonces, es complejo que los activos intangibles puedan ser identificados. Y hay la complejidad, el que sea identificable y esto quiere decir si tú lo puedes separar del resto. Entonces, cuando las empresas hacen una inversión en publicidad, no lo pueden separar del resto. No están seguros cuánto va a fidelización del cliente, cuánto va a la base de datos, cuánto va a la marca, cuánto va a publicidad. Entonces, todo lo que invierte en publicidad es un gasto siempre. No hay de otro. ¿Sí? Entonces, si tú lo puedes separar del resto, no, mira, dio lugar a este programa informático, listo, pues está separado del resto. No, esta es la concesión de que yo puedo sacar o cultivar tanto en estas tierras, listo. Este es el derecho de agua que puedo obtener tanto ya. Es que este es el espectro radial, este es el ancho de banda, ya. Esto es, lo puedo separar del resto. Si tú dices, está, pues más o menos, no, más o menos no sirve. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo surge un activo intangible? Puede surgir de varias formas. Tú podrías comprarlo, tú podrías decir, si es que me gusta la marca, te la compro. Listo. Que eso es un poco lo que vamos a discutir la próxima semana también con la Francia. O sea, vamos a decir, bueno, esta marca, ¿cuánto vale? No sé, pero después que yo te la compre, si tú me la vendes en mil, en dos mil, en tres mil, en cinco mil millones, eso, costo inicial, vale los cinco mil millones para mí. Ahí no está la complejidad. marca o activo intangible adquirido. El problema es cuando tú la desarrollas internamente. Entonces, es que no sé cuánto es la marca, ya, vamos a tener que ver entonces que los activos de desarrollo interno son muy complejos de contabilizar. Tú podrías decir, mira, me fusiono con otra empresa. Entonces, tú dices, mira, como esto fue una marca desarrollada internamente, no la puede contabilizar. Seguí lo que dice la NIC38, ya que es la norma de activo intangible. Listo, no la puede contabilizar. Pero si yo voy y me fusiono con tu empresa porque tu marca es muy buena, entonces, yo sí le asigno un valor. Entonces, tú dices, no, es que mira, Apple muestra que su marca vale cero en la contabilidad, yo se lo acabo de mostrar. Sí, pero yo sé que hay unos clientes que se vuelven locos con Apple. Entonces, solamente esa manzana mordida vale, ¿cuánto vale? 200, 300, 400, 700, ¿un millón de millones de dólares? Bueno, si yo te pago, es fácil por adquisición. Si yo voy y me fusiono contigo, va a quedar entre medio. Vamos a tener que llamar un tasador de marca y que me dé un valor razonable en todas sus categorías. Precio-mercado, no, no hay otro en el mercado. Un activo similar, mira, se podría parecer a este. Y si no, el valor presente es un flujo de caja. ¿Entienden? Como conceptos que ustedes ya tenían. Pero si no, tu otra versión es que surja de un derecho que te da la ley. Entonces, tú dices, mira, yo te doy la posesión de esto, la concesión, una licitación, una franquicia. Entonces, tú dices, mira, yo compré un manual, son 500 hojas, pero lo compré en 200 millones de pesos. Ah, pero ¿por qué compraría un manual por eso? Bueno, porque es una franquicia de Starbucks. Es una franquicia de McDonald's, es una franquicia de Wendy's o de cualquier otra cosa. La franquicia es puros procedimientos. ¿A quién tienes que comprar? ¿Hacia dónde tiene que ir el olor? ¿Cómo tiene que ser la distribución? ¿Cuánto tiene que medir la cocina? ¿Cómo van a ser tus clientes? ¿Cómo tienes que responder a los clientes que le vaya mal? ¿Cada cuánto tienes que limpiar el baño? ¿A qué horas tienes que abrir? ¿Cómo se tienen que vestir? Etcétera, etcétera. 500 páginas de eso. Haz esto y cópialo y no deberías fallar. Y por eso que todas las franquicias te dicen, mira, si tú inviertes tanta plata, entonces va a obtener tanto de rentabilidad, más o menos, a menos que te pongan en un lugar muy mal. Pero, más o menos, está en torno al promedio. ¿Se entiende? Entonces, la franquicia, lo que tú pagas por ese manual de procedimiento, pero es que está en la hoja, sí, pero el valor no proviene de la hoja, proviene de un conocimiento que es intangible. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Todo claro? Sí, si voy muy rápido, me detienen. Entonces, lo distinto al resto de todos los otros activos que nosotros decíamos es que se identificaban. El resto es que lo controlo, que surge de raíz de hechos pasados, que lo puedo valorizar, etcétera. Y normalmente estamos pensando en un activo de largo plazo. Ricardo. Profesor, en un ejercicio, ¿cómo podríamos valorizar un activo intangible o no, no decir más o menos cuánto valdría? O sea, se puede hacer, nosotros lo vamos a hacer. Pero podríamos decir, mira, se me ocurren cosas simples. Tú tienes un derecho a extraer agua de un río que se alimenta de una napa subterránea renovable. Entonces, bueno, si yo saco lo justo y no la seco, ¿cuánto me va a durar? ¿10 años? Pero si se renueva. ¿Dinfinito? Entonces alguien va a decir indefinido. Ese es contablemente el concepto indefinido, pero nosotros ya dijimos que para una propia inversión eso parecía ser infinito. Entonces tú dices, mira, como yo saco agua del río, me ahorro 50.000 pesos de riego al mes. Ah, ya, pues esto va a ocurrir infinitas veces y no sé, mira, la tasa de descuento para un proyecto como este es 1%. Entonces el derecho de agua vale 5 millones de pesos. Que es el valor presente de infinito ahorro de 50.000. ¿Se entiende? Parece que fuese más complicado valorizar lo intangible y es cierto y hay otros métodos, el método de Greenwald, etcétera, pero mira, en el fondo no es distinto una máquina, solamente que en la máquina lo más probable es que tenga una vida útil finita en un activo intangible no es lo más probable. Quizá el activo tiene una vida útil indefinida. ¿Sí? Porque uno dice, mira, la marca, ¿la marca dura hasta el infinito? No. No, o sea, miren, me voy a devolver a la lámina 1, sí, por eso yo quería ponerla hace varios años atrás. Esta es cuenta y esta valorización la hace esta empresa de Brands, que fíjense que ahí sale trademark arriba, la hace todos los años, pero es muy buena la 2014 porque fíjense acá, ¿cuánto vale la marca de Lana ahora? Casi nada. Porque podría quebrar en cualquier momento o entonces en la quiebra tú dices, ¿cuánta plata recupero por la marca? Casi nada. Casi nada. Entonces eso le da una característica, o sea, miren, desde la semana pasada aquí hay dos marcas que deben haber sufrido deterioro, de plan. Díganme cuál, cada una por un punto premio. Corona. ¿Corona? ¿Por qué Corona? Bueno, eso no es desde la semana pasada, es desde que surgió el coronavirus, es cierto, ya por eso que Corona ya ha sacado sus publicidades adicionales, o sea, todos han hecho una campaña de publicidad distinta, como separar los de Audi, como que el mercado libre ya no es una mano, sino que están a lo lejos, es un codo, etcétera, todos se han adaptado, pero Corona obviamente porque la pandemia, es cierto. Petrobras. ¿Petrobras? ¿Por qué? Porque la gente ya no está consumiendo la misma cantidad de petróleo que se... Pero ya, pero eso tiene que ver con los inventarios, nomás, pero no tiene que ver con la marca. Ricardo. ¿Podría ser Zoom? Porque empezaron a surgir muchos competidores. Sí, pero igual subió, o sea, Zoom antes tenía 10 millones de usuarios, después dijo que tenía 200 y en verdad después dijo, no, si no son 200 activos, ¿qué ha? Pero de las que están en esta lista, ojo, Zoom no está en esta lista porque son puras de Latinoamérica, o sea, es poco probable que hayan aquí algunas que ustedes no conozcan, pues todas estas, a menos que alguien no haya salido de Chile, pero igual debería conocer las de Chile, al menos. ¿Cuál de estas debería haber un poco desde el lunes de la semana pasada? ¿Falabela puede ser? No, ¿Falabela todavía vale? ¿No hay más, profe? ¿Bingo? No, faltaré ver las noticias que yo porque te hago un poco. ¿El totus? ¿La? No, el totus vale. ¿Profe? Uh-huh. ¿Natura? No, ¿por qué valdría poco Natura? Porque, no sé, ¿Nadie está interesado en comprar esos productos bonos o sí? No sé, las niñas quizás están... ¿Profe y el IPF? Claro. Bueno, ¿IPF? No sé, ¿por qué IPF? Porque eso es el petróleo. Ah, pero entonces, pero eso tiene que ver con los inventarios, no con la marca IPF. O sea, yo diría, de hecho, al revés, porque lo leyeron en el capítulo, pero cuando expropiaron IPF a Repsol, entonces a los argentinos les encanta que sea la industria nacional, etcétera, entonces esto suma para la marca. Es que el barril de petróleo cae, sí, pero es que ese es el barril de petróleo el inventario de IPF. Lo mismo para Petrobras y lo mismo para COPEC. No es la marca. Piensen, ¿qué marca se deberían haber deteriorado? Yo posteo una noticia que está relacionada a eso. ¿Cuál? París. París. Listo. Chao, París. ¿Por qué a París le va de haber bajado su valor de marca? Porque se acogió a la ley para no pagarle a sus trabajadores y que el fondo de 60 le pague a sus trabajadores. Entonces lo trae Jumbo, profe. Eso es. Ahí están. Esos son los dos puntos. ¿Por qué? Porque todos pertenecen al holding de Sencosud y está sido muy cuestionado. O sea, nuestro mismo ex decano de la escuela de gobierno, ahora ministro de Hacienda, sale y dice, oye, ¿cómo se van a pagar dientos de 80% si en realidad están diciendo que no pueden pagar los sueldos? Eso cambia la jerarquía que uno hace en los estados financieros. Primero los pasivos y después el patrimonio, pero ustedes le están pagando primero el patrimonio y después los pasivos. Sospecho. Profesor, al final dijo que no se iba a coger a la ley, ¿cierto? No sé. Ayer estaba en discusión eso todavía. Como que le hicieron un ajuste a la ley para que quedara como una cosa extraña. Pero yo entiendo que todavía no sería nada definitivo. Pero yo no leí hoy día las noticias. Es cierto. Quizá hoy día apareció algo distinto. ¿Entiendes? Pero en todo caso el valor de marca ya queda destruido. ¿Entiendes? Entonces, si después hubiera otro estallido social después del coronavirus, van a haber unas marcas muy perjudicadas y eso quita el valor de ciertos activos al menos al valor de mercado. Si esto, insisto, se puede incluir en su contabilidad o no, es algo distinto. Pero podría ser que LAM ya no valga más, que después París no valga nada, que el Totum no valga nada. No sé. O sea, marcas que se van a ver muy favorecidas, por ejemplo, CCU. Y CCU le está yendo muy bien con eso de haber bajado todo el trago, etcétera. Pero además con la cerveza sin alcohol, con el alcohol, cuando las desalcoholizan, creo que esa es la palabra exacta, están haciendo alcohol gel y lo están regalando. Entonces, eso va a sumar para la marca de CCU, sin duda alguna, a valor de mercado. A valor contable, no sale. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, tus activos intangibles podrían ser, por ejemplo, una cuenta por cobrar. Yo te fijé, no hay ni un papel, pero eso sigue siendo una cuenta por cobrar. Entonces, a los activos intangibles que nos referimos aquí son los que no son financieros, en el sentido de que generan interés o que se pueden transar en los mercados financieros. Entonces, eso va a ser la diferencia cuando uno está considerando diferenciar una cuenta por cobrar, una letra, un pagaré, de el resto de los activos intangibles. ¿Sí? Es identificable o no genera interés. Entonces, típicamente son ejemplos de activos intangibles las licencias, las concesiones, decíamos, las patentes, las franquicias, los derechos de todo tipo, de agua, de estacionarte en el puerto, de poder aterrizar en el aeropuerto, de explotación minera, las pertenencias mineras. Mira, este espacio es para ti y saca una cantidad determinada. Perdón, ¿alguien decía algo? Sí, ¿Puede volver un arraso? ¿Un segundo? Perfecto, gracias. Las láminas siempre están en webcurso, por si acaso. Los derechos de autor, los derechos a comercializar en un punto, entonces, por ejemplo, metro cuadrado más caro de Chile, decíamos en propiedades de inversión en paseo humada, ¿por qué pasa a la gente? Bueno, ese derecho de estar ubicado muy bien se vende muchas veces por separado. Si ustedes miran en el diario cuando se ofrecen, se dice, se vende el derecho de llave. El derecho de llave, que apunta a la idea tradicional de que te estaba pasando la llave de algo que está muy bien ubicado, este intangible de que está bien ubicado. La ubicación es algo intangible, que suena bien o aquí hay mucha gente, hay gente fiel. Ya, bueno, la fidelidad e intangible. ¿Se entiende? Las licitaciones, todo lo que sean marcas, sellos, logos y otras cosas similares, pero cuando hayan sido compradas, después vamos a hacer la diferencia. Las páginas web como Amazon, si es que tú la usas para vender, si tú la usas como medio de publicidad, entonces, no es un activo intangible. Los que hayan surgido en una combinación de negocios como estas bases de datos que decíamos, dictata, todo lo que tenga que ver con el comportamiento de compra, clientes fidelizados, entonces tú dices, mira, este cliente todos los meses compra, vamos a hablar también con la profesora Sturman, este cliente todos los meses compra tanta comida para el perro. Ah, listo, ya. O este le gustan las marcas propias, entonces, o no le gustan las marcas propias, algo que nos podría explicar perfectamente. Entonces tú dices, mira, si yo voy al líder, ¿cuáles son las marcas propias del líder? Obviamente líder, pero ¿qué más? Great value. Great value. ¿Qué más? A cuenta. A cuenta. ¿Sí? Y creo que tiene una más. La Francia es mucho más experta en eso. Pero entonces tú dices, esta marca vale algo más. Bueno, y puedo obtener ciertos datos, lista de clientes fidelizados. ¿Se entiende? O el goodwill, que es algo más complejo que vamos a ver después del aprobado inclusivo. ¿Sí? La propiedad intelectual, siempre y cuando la ley te proteja, las cuotas que uno tiene para pesca, caza, etcétera, porque es un derecho a, los pases de los jugadores de fútbol, las películas, y las opciones de hacer la secuela de la película. Entonces tú dices, por ejemplo, tú tienes fotos, ya, si no tienen los derechos comunes, digamos, entonces tú puedes ocupar esta imagen tantas veces, o te doy la licencia por un mes. Entonces, es distinto si tú compras la foto a si tú compras el derecho a utilizar la foto por cierto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos fondos de inversión compran la secuela. Entonces dicen, mira, van a estrenar cualquier película, pero yo compro el derecho de hacer la siguiente película. Y esto es financieramente muy interesante de analizar. Si a la primera película le va bien, ¿es más o menos probable que a la segunda le vaya bien? Es más probable. ¿Que le vaya bien o que le vaya peor? Que le vaya bien. ¿Por qué? Porque como el que contigo vaya la historia. Según yo, depende. Por ahí va. ¿Por qué depende? Es que si fijó la vara muy alta, como que... Por ahí va. He ido donde está el negocio y eso es lo que debería capturar la contabilidad. Entonces, miren, de la última triología de Star Wars, la 7, la 8 y la 9, ¿cuál es la que le fue mejor? La 7. ¿La 7 creo? La 7. El despertar de la fuerza. La última ya era un asco incoherente, no sé, los que son muy fans de eso, van a encontrar que ni siquiera tenía sentido porque la 8 terminaba con que los niñitos estaban despertando la fuerza y la 9 partía en cualquier cosa distinta. ¿Pero a qué se refiere con ir bien? ¿Con ir bien con respecto a las críticas o con respecto a lo que genera? Está aquí. Claro, cinearte le puede ir súper bien en los Oscar, en las críticas, etcétera, pero si no trae plata estamos pensando en la parte financiera nomás. Porque en el fondo tú dices, ya, voy a estrenar cualquier película, ya, yo te compro la opción de que podría desarrollarse esto. Entonces, en realidad a las secuelas que les va bien son las menos. Porque si a la primera le fue muy bien, te dejo la vara muy alta. Entonces, así como que te pase Infinity War y Endgame, algo que va a estar también en el capítulo. Bueno, es de los raros casos, insisto, ahí uno puede hacer todo un análisis, hay unos casos de Jara para así, hermosos, y dice, mira, analizamos todas las películas del 50, del 60, del 70, del 80, mira, en realidad las que se llevaron a cabo de una secuela, o sea, si tú haces Titanic 2, va a ser un asco de película. Es imposible de replicar. ¿Se entiende? Y entonces tú dices, bueno, el Rey León todo, un asco, un asco, el Rey León en la película más exitosa de bonito ajustado por inflación de la historia y se acabó. Y podría haber, además, que un intangible da lugar a otros intangibles. Una de las características, porque en el fondo, mira, volvamos a reducir la marca. Tú dices, mira, si la empresa quiebra, ¿cuánto vale la marca? Cero. Cero, ya. Y esto aparecía en el capítulo propiedad planta de equipo. Entonces, algo que diferencia a un intangible de una propiedad planta de equipo es que el valor residual del intangible es muy probablemente cero, lo extraño sería que fuese otra cosa. En cambio, en el valor de una propiedad planta de equipo es probable que tenga un valor residual positivo. Lo extraño es que no tenga algún valor positivo, como que no recupero nada de los materiales y eso sería raro. Pero en el caso de los activos intangibles, además, tienen otra cosa, porque si tú dices, mira, yo hice un negocio muy bueno que se llama Uber y entonces saco otro negocio que se llama Uber Eats. Uber Eats solo pica porque dice Uber al principio. No tiene otra forma. Entonces es exitoso porque surge de otro negocio y entonces aquí te podría pasar eso. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, películas que no fueron tan exitosas en la taquilla. Cars. No, no. No tan exitosas significa haber vendido 400 millones de dólares. ¿Sí? Como que ahora comparado con Endgame que vendió 2.800 millones de dólares, todo pierde perspectiva. Pero 400 millones de dólares es muy bueno, pero comparado con la inversión que se hace en Cars, también ajustado por 13 o 14 años que se estrenó, puede hacer la diferencia. Pero en merchandising Cars vende 800 millones de dólares. Entonces, juguete, dejabro, taza, monito del McDonald's, etc. Todo el adicional que trae es otro activo intangible. Entonces, por eso, fíjense, yo puse Disney esa abajo. Disney tenía a los personajes, su último estado financiero del año pasado, tenía 23.215 millones de dólares en intangibles puro en esta idea. Películas y costos de televisión, todas las series que hayan desarrollado, todas las lucas que le están metiendo a Disney Plus, otros 22.000 millones de dólares. Y eso, que eso todavía no tenía, que se fusionó con Fox el año pasado, que eso después lo vamos a ver en un capítulo en combinación de negocios. Más adelante. Bueno, cuando tú fusiones Fox, entonces te va a aparecer otra cantidad de activos intangibles que probablemente sea una de las empresas que tiene más activo intangible en el mundo si es que no es la que tiene más activo intangible. Entonces tú dices, bueno, es que mira, creé el universo cinematográfico Marvel y puedo hacer cualquier película de lo que sea y le va a ir bien. O sea, no hay una que haya vendido menos de 300, 400 millones de dólares desde Iron Man 1. Entonces puede ser asquerosa, puede ser Hulk y aún así es bueno. Entonces eso ya te trae flujo y como te trae flujo eso vale algo en valor presente y ese es el valor de la activo intangible. ¿Se entiende? La fórmula, el ancho de banda, de telefonía, de espectro radial, de internet, de lo que se le ocurra. El pase del jugador de fútbol, no el jugador de fútbol. El derecho de formación que es al que lo entrenó primero. Nosotros después lo vamos a revisar en detalle ahora cuando entremos azul a azul. Pero vamos a decir, mira, hay un derecho de formación del jugador de fútbol que es el primer equipo que lo dio. Después tengo un derecho que es federativo, que es que juegue por tu equipo y hay un derecho económico que es vender merchandising sobre el jugador de fútbol. Yo podría vender eso y por eso que en Argentina incluso se tuvo que regular porque los fondos de inversiones tomaban a los pases. Entonces los equipos eran incapaces de hacer ciertas cosas porque había como un interés más allá de los futbolísticos, del sentido, digamos, económico. el jugador y se tuvo que regular eso. Y tú podrías decir, bueno, si el jugador se lesiona, deterioro. Igual que una propiedad de planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa cuando uno está pensando en lo activo intangible. ¿Sí? Ricardo. Pero profesor, en el caso de los jugadores como de fútbol, a veces personas no deberían se considerar activos? ¿Activos? O sea, por lo que está describiendo suena casi como si fuese un activo de cierta empresa. En el sentido que se ha deteriorado la empresa. Un activo, ¿no? Así se llama esta clase, activo intangible. Pero no es la persona, es el derecho de la persona porque yo nunca controlo al jugador. las personas en el sentido contable, ojo, obviamente si le preguntamos a los profesores de recursos humanos van a decir algo contrario, pero en el sentido contable las personas nunca son un activo de la empresa porque no tengo el control, no cumplen con la definición del control. Pero eso no me queda claro, es como uno tiene el derecho sobre, el derecho de la persona pero no sobre la persona, estoy como confundido en eso. Es que mira, el derecho, si uno lee el contrato, insisto que vamos a entrar a azul a azul, pero si uno lee el contrato dice mira, tú tienes el derecho o yo tengo el derecho a prohibirte jugar por otro equipo, que si tú por ejemplo yo te tengo contratado azul a azul y tú vas a jugar por el Colo-Colo te pongo una demanda brutal, entonces te obligo a no jugar por el otro equipo, pero no te puedo obligar a jugar bien por mi equipo, eso es imposible. Por eso no tienes el control pero el derecho es otra cosa, es que yo puedo imprimir camisetas que digan a Alexis Sánchez, ya listo, tengo el control de otra cosa que se vende, ¿entiendes? Pero no es el jugador, el jugador se podría ir, podría ir igual a Colo-Colo, entonces no tengo el control del jugador, pero sé que si él se va a Colo-Colo a mí me va a entrar caja por una demanda brutal que hay una cláusula de retiro, entonces me va a pagar 50 millones de dólares. Bueno, ese es el activo intangible, el que si se retira va a generar otra cosa. Entonces, ¿cómo el contrato en ese caso? Eso, el contrato, por eso es el pase del jugador de funda, el pase es el contrato, entonces por eso nosotros cuando hablamos de propiedad de inversión, dijimos, mira, hay un contrato de por medio con el arrendatario, bueno, en un par de semanas más vamos a decir el contrato de leasing es un activo intangible que vamos a llamar el derecho a utilizar la tienda como a ti se te plazca. Bueno, eso vale algo, no es la tienda, es el derecho a usar la tienda porque la tienda siempre va a ser del Parque Arauco, pero el derecho a utilizar la tienda es de Lapis Lock, de Forever 21, de Falabella, del que sea, pero legalmente la tienda siempre es del Parque Arauco, que usted habló de deterioro en cuanto a una persona si en caso de lesión, pero hemos visto muchos casos de futbolistas que después de lesionarse quizás pueden seguir remontando y ser mejores aún. ¿Reversión del deterioro? Ya, se puede dar vuelta, entonces se trata tal cual como un... Igual que el otro deterioro, por eso que... y esa mejora... Perdón, te escucho. Esa mejora se puede como analizar en base a... como decir su mejora fue a través del rendimiento físico, a través de un... no sé... ¿Cómo se califica igual que una mejora de una propiedad plantea equipo? Claro, eso quiero decir. O sea, pero es que de hecho para los pases de jugadores de fútbol es muy interesante porque en Europa hay un mercado activo y en México cada seis meses se juntan y le ponen un precio a todos los jugadores. Y no sé si alguien juega FIFA hay unos mercados así del juego, pero eso simula muy bien lo que pasa en Europa con el mercado de los pases. Entonces hay un valor de mercado, un fair value constantemente. Entonces las empresas ocupan el modelo de revaluación para los pases de jugadores de fútbol. Y si sube va contra reserva y si baja va contra pérdida y después y le hago el deterioro y entonces digo bueno, si el barrio se puso malo, bajó de precio la casa, se deterioró, pero después se puso bueno el barrio nuevo, subió, recuperó el deterioro. Lo mismo, jugador lesionado no sirve, pero después se recuperó y se fortaleció más el hueso y ya listo, ahora es mejor todavía porque se dio un descanso y entrenó y listo, ahora puede recuperar el deterioro y mejorar y podría revaluar al jugador. Perfecto, gracias. Alguien iba a preguntar otra cosa, creo. ¿No? ¿Todos claros? Ya. Entonces, el conocimiento científico pero siempre que esté patentado. En el fondo tú dices, mira, yo tengo una fórmula muy buena, ¿es legalmente tuya? No, entonces eso no trae un beneficio económico. Cualquiera te la podría robar, ¿se entiende? Para que sea un activo intangible identificable por sí solo, porque tú puedes decir, mira, yo tengo un gallo seco, este es muy bueno, es un buen chef, este es un buen ingeniero, es bueno para algo. Bueno, pero eso no puedo separar el activo de la persona. Entonces, tiene conocimientos que son de la persona, no un activo. Si el conocimiento la empresa se lo compra, eso está en todos los contratos de trabajo, ustedes van a hacer la práctica a cualquier parte y le van a hacer firmar. Usted no se puede llevar las planillas del banco, las planillas son activo intangible del banco. Nosotros tenemos un modelo de valorizar no sé qué cuestión. Bueno, ese modelo de valorización es del banco. Si los profesores producen un paper para la universidad, el paper es un conocimiento de la universidad, no del profesor. Ah, entonces, el activo intangible es de la universidad. Tiene que estar patentado, alguien tiene que proteger de que no te roben esos activos. ¿Se entiende? Entonces, si alguien encuentra la vacuna contra el coronavirus, ese tiene que ser un conocimiento patentado. Si no, todos te copian y no gano nada. ¿Se entiende? Entonces, por eso las patentes o las licencias pueden traer sustanciales beneficios económicos. O sea, están en el capítulo también Pfizer. Quizá uno de los productos más exitosos en toda la vida de Pfizer fue el Viagra. Entonces, el Viagra le traía a venta algo así como de mil o mil 500 millones de dólares a la empresa. Desde el 98 hasta el 2013 que era los 15 años que lo protegía la patente. El 2013 todos pueden hacer el mismo producto para hacer un genérico. Entonces, si ahora todos hacen el mismo producto e inundan el mercado de oferta, ¿qué pasa con el precio? Baja. Baja. Entonces, como todos se ponen competitivos, ¿cuánto vale la patente de llamarlo Viagra? ¿Entiendes? Pero mientras nadie te podía copiar ese derecho valía mucha plata para la empresa. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, pero quizá encontrarlo tuvo suerte y le costó unas pruebas en ratones, no sé, 100 millones de dólares. Sí, pero quizá el valor de mercado es 5 mil, 10 mil, 20 mil millones de dólares. Entonces, eso podría ser una diferencia sustancial entre el costo y el valor de mercado, fair value, precio justo, como quieran llamarlo. ¿Entiendes? Entonces, la obra de teatro, la ópera, los software, las tecnologías, que insisto, que estén patentadas, las servidumbres, ¿alguien sabe lo que es una servidumbre? No hay. Tú tienes un terreno y el terreno, hay un terreno atrás, pero tu terreno, el único que da el camino, el otro que está atrás no da el camino. bueno, tú tienes la obligación legal de dejarlo pasar por tu terreno para que pueda llegar a su terreno. Lo mismo que el acceso a las playas. ¿Se acuerdan que hubo una polémica el año pasado de que había gente que prohibía el acceso a las playas y que todas las playas eran públicas? Bueno, todo ese derecho a poder llegar a la playa le ha servido. Te dejo pasar por mi camino, te dejo aquí estacionar para que tú no llegues atrás, etc. Todo ese tipo de derechos a son un activo intangible. Ricardo. ¿Y uno podría cobrar por ese derecho de dejar a pasar? Claro. ¿O lo tiene que ser más gratuito? Bueno, depende de qué tipo de servidumbre. Normalmente la servidumbre es gratuita. Pero tú podrías cobrar por los derechos de riego, por los derechos de estacionamiento. Tú podrías darle el derecho de uso. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los títulos de la propiedad y dice el derecho de uso y goce y tienen, por ejemplo, algo que se llama la nuda propiedad, un nuda con D, y la plena propiedad. La nuda propiedad es que el activo va a valer algo en el futuro, algo así como el valor residual. Y el valor de uso es literal lo que tú le vas a generar al activo mientras dura el contrato en valor presente. Ah, ya entonces, vale porque va a ser algo en el futuro más todo lo que lo use y eso te da la plena propiedad. Y eso lo hacen los abogados normalmente y dicen, no, esto mire, usted lo va a usar pero usted no lo va a liquidar en el fondo. Ah, el valor residual no es mi culpa, entonces usted no lo demando por eso, no pago impuestos por eso, millones de cosas. ¿Entienden? Entonces, tu conocimiento del negocio, el know-how te da eso. Los activos de patrimonio cultural, las partituras musicales, las pinturas, los libros, todo eso son activos intangibles. ¿Entienden? Alguien dice, alguien dice, pero es que puedo ver la torre inclinada de Pisa. Sí, a nadie le importa eso porque el valor proviene de que está inclinada, no de si es blanca, amarilla, roja, si le puse ladrillo, metal o no metal. ¿Entienden? Entonces, por eso, el ejemplo más extremo quizás es la torre Eiffel. Mira, vale por que sea la torre Eiffel que está llena de metal, pero es porque es icónico. Entonces, lo que vale es el ícono, no es el metal que está involucrado en eso. ¿Entienden? ¿Todo claro? ¿Lugares como naturales también? ¿Como qué cosa? ¿En qué estás pensando? No sé, no se me ocurre ninguno. Pero podría ser, pero me suena que si podría ser un recurso natural, así como un bosque protegido, podría ser, por ejemplo, las NIC-CP, las normas internacionales de contabilidad, para el sector público, se están ocupando mucho en el mundo, Chile la está adoptando, la Contraloría está traduciéndola para lo que puedan aplicar, tú tendrías que valorizar todas las cosas del Estado de Chile. Y entonces, Australia fue uno de los primeros en presentar en el mundo, dice, bueno, yo tengo este parque, este santuario de la naturaleza, tengo un jardín botánico, eso podría ser un activo. Si tú lo tratas ya después como un recurso natural, que quizás se va a agotar, que quizás no, o tú lo tratas como algo protegido, no sé, va al paraíso, alguien dice, ah, no, pues que es patrimonio de la humanidad. Bueno, si fue declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad, es un activo intangible. Si tú dices, oye, tengo un árbol en el patio, ¿qué me importa? Eso es un recurso natural. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, azul, 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 miren, estados financieros de azul a azul. Entonces, fíjense, ojo, esto no es el Club Universidad de Chile, es azul, azul, ¿cuál es la diferencia? ¿Nadie sabe la diferencia? Bueno, porque cuando uno mira azul a azul, o cruzado, o blanco y negro, está viendo a la empresa que se creó después de que los tres grandes equipos quebraron. Y entonces, como quebraron, dijeron, bueno, o quebran y se acaba el equipo, o alguien mete plata. Entonces, los hinchas fueron y compraron acciones de la empresa a salvarla. Pero, metieron plata porque hay un pasivo, por eso la empresa está quebrada, o sea, el activo valía menos que el pasivo, esa era la lógica contable de quebrar. Y entonces, uno dice ya, ¿a quién le dían plata? A la Tesorería General de la República. O sea, no habían pagado los impuestos en el fondo. Entonces, azul a azul, lo que tiene es el derecho a utilizar los logos, los jugadores, el estadio, es puro intangible. Cualquier equipo de fútbol es puro intangible. Entonces, fíjense que si yo voy a los estados financieros, voy a avanzar más rápido, aquí. Estados financieros, fíjense que van auditados, etcétera, igual que cualquier otra cosa. No es distinto al resto de la empresa, es una sociedad anónima abierta, por eso yo prefiero siempre buscarlo en Google para que no haya hasta cocinado el ejercicio. Mira, esto es lo que tenían al 31 de diciembre del 2018. Es probable que estén los del 2019, pero esto cumple el propósito. Entonces tengo 30.000 millones de pesos en activos, de los cuales la mayor parte es de largo plazo, obvio. Una parte es impuestos corrientes, o sea, vierde pura plata y tiene impuestos por recuperar algún día. Tiene algunas cuentas por cobrar, lo que le tengo que cobrar a los auspiciadores que no me ha pagado, los abonos que tengan algunas personas y que no lo han pagado, etcétera, etcétera, no produzco nada, entonces no tengo más de inventario y tienen poca caja siempre. Lo que más tienen, fíjense, activo intangible, 9.000 millones de activo intangible, ¿sí? Y el otro, impuestos diferidos, una cosa rara, dejémosla fuera. Tu mayor activo es 9.000 millones. Entonces, uno va a decir, bueno, ya si veo blanco y negro no va a ser distinto, porque, y ahí los que sean quizás de la católica o sean de blanco y negro van a decir, ya, ¿cuál es la diferencia entre la católica y Colo Colo con la U? ¿Nadie es de esos equipos? Es más mal equipos, ¿no? No, la U es mejor que todo. ¿Qué sentido? La U no tiene estadio. La U no tiene estadio. La U no tiene estadio. Entonces, pero ese es el equipo, no es azul-azul. En ese sentido, blanco y negro tampoco tiene estadio. Colo Colo tiene estadio y Cruzados tampoco tiene estadio. La Universidad Católica como equipo de fútbol es el que tiene el estadio. ¿Se entiende? Entonces, así se van a ver mucho más similares. Y si yo voy a la nota 10 y con eso terminamos la clase hoy día, vamos a ver qué activos intangibles tienen esos 9.000 millones. Perdón, alguien iba a hacer una pregunta por mientras yo bajo. ¿Nadie iba a hacer una pregunta? Aquí está. Nota 10. ¿Qué era antes, profe? Que si azul-azul se veía como una sociedad inversionista. Sí, un asco, pero igual que la Católica, no más, igual que el Colo Colo, ni una. Y les diría, o sea, el Manchester, el Ajax, la Lazio, todos los equipos de fútbol abiertos en el mundo son un desastre. Nadie gana. O sea, los últimos cuatro años el bono de los mercados de deuda con peor desempeño financiero en toda Europa es el del Manchester United. Entonces, los equipos de fútbol en pocas partes del mundo ganan plata. Esa es la realidad. No es si lleva más hincha, menos hincha, no. Siempre gastan más plata de lo que llevan los hinchas. Y sus mayores ingresos no provienen de los hinchas, además. No es de las entradas que venden en el estadio, sino que de la publicidad. O sea, miren, Cruzado, creo que ha ganado dos veces plata y tuvo suerte ahora último. Pero si no, podríamos reducirlo a que ha ganado plata desde el 2007, desde que se volvieron socios anónimos. Una vez en la historia. Y la única vez que ganó Cruzado fue cuando vendió a su mejor jugador de toda la historia. Fue el mejor jugador de toda la historia de la Católica. ¿Alguien es de la Católica? ¿Mirosevic? No. No, algo mejor. Ah, uno bueno, perdón. Sí, subamos ni él, por favor. ¿Tostillo, no, profesor? No, el único que venden a Gary, el único que han ganado plata. Todos los otros años pierden plata. ¿Están destinados a eso? Porque es más bien cuando nosotros veamos acciones y lo decíamos un poco al principio, una inversión emocional. Nadie espera recibir su perdiendo. O sea, los hinchas, los accionistas de estos equipos fueron a salvarlo cuando estaban quebrados. Entonces, todos compramos acciones ahí en el 2007, puse 50 loquitas, 300, pero nadie está esperando que me pague su perdiendo. Si llega un diendo es una cosa rara y nadie ni siquiera los va a buscar, se los terminan donando a los bomberos después de 5 años que es lo que dice la ley. ¿Sí? Entonces, fíjense, dentro del rubro activo intangible están los derechos de concesión, los pases de los jugadores, los sistemas computacionales y la garantía por arriendo. Esos son tus grandes activos intangibles. Profe, pero es que, perdón, dijo que al final, ¿por qué sigue el mercado de fútbol si es que los accionistas no están ganando plata? ¿Por la cantidad de gente que va a los estadios o todo eso? No, porque les gusta el equipo nomás. Es como ir al casino. ¿Por qué la gente del casino si sabe que en promedio pierde? ¿Para pasarlo bien? Aquí es lo mismo. ¿Para pasarlo bien? Pues, ah, tengo que poner plata en un equipo que pierde, sí, pero lo pasamos bien, soy apasionado, no sé. Profe, ¿y no ganan como de cierta forma lo que dijo la empresa Ancla? Como al final, yo soy la empresa Ancla de las publicidades, por ende, las publicidades al pagarme a mí para hacer, cuando hay un partido entre la U contra la Católica hay mucha gente. Pero si yo sumo todo eso, o sea, sumo los ingresos del sponsor, sumo los ingresos del merchandising, y sumo el ingreso de la compra, de la venta de los jugadores, y le quito los sueldos y la compra de los jugadores salgo en contra. Ah, ya, sigue saliendo para atrás. Eso, miren, vuelvo sobre la nota 10, pero voy a poner el estado de resultados para que no parezca que esto lo he inventado. Mira, la U que vende 15 mil millones y fíjense el tiro, ya, ¿cuánto le paguen sueldo a los jugadores? 18, ya es un asco negocio. Tiene margen bruto o negativo. ¿Entiendes? Entonces como que tú fabriques una botella de bebida en 100 y la vendas en 80. O sea, ahí está en contra, al tiro. Y después ya, bueno, hay que pagarle al personal, los servicios básicos, el transporte, y ya, chao, pues después pierdo. Después, otras ganancias, sí, ah, ya, y voy a ir a otras ganancias para que vean cómo gana la empresa plata en la nota 22, ¿sí? Y ahí sale en algo que después en Contabilidad 3 vamos a llamar el punto equilibrio, como cerca de no perder mucho. Pero igual pierde 700 millones de pesos, igual pierde 1.400 y quizás son buenos años para que se hagan un ida. ¿Sí? Entonces fíjense. 10, dice derechos de concesión, 6.000 millones. Ese es el derecho a utilizar todo lo que tenga que ver con el Club Deportivo Universidad de Chile. Los pases de los jugadores, otros 6.000 millones. Y el otro activo intangible, que sea los software o las garantías que ha dejado para arrendar ciertos locales, etcétera, eso vale 79 millones. Aquí está el activo duro, la concesión que tengo sobre todo lo que implique la Universidad de Chile, el Club Deportivo Universidad de Chile y los pases de los jugadores. Y ahí te detalla, entonces, y te decir, mira, a ver cuáles son tus jugadores. Ya aquí estamos. Derecho económico, merchandising, que juegue, etcétera, derecho federativo y derecho de formación para los que venga ahí al principio. Entonces, fíjense, Ángelo Enrique, caro, está el más caro. Reto, Gonzalo Espinosa. Chao. Seymour, no valen nada. Entonces, podría ser que hay un activo que es importante que se genera cuando tú lo vendiste por primera vez. Por ejemplo, el mayor activo de Cobreloa, ¿qué será? Alexis. Dale. El derecho de formación de Alexis. Entonces, cada vez que se vende Alexis en cualquier parte del mundo, el 5% de esos ingresos viene a Cobreloa. ¿Se entiende? Y entonces, uno dice, mira, quizás los que uno creería en que son los mejores jugadores, no son los que más valen. No sé Lorenzetti, ¿no? 80 millones no más. Bocellur, 691 millones. Ahí está más o menos como Ángelo Enrique. ¿Sí? Diciendo que aquí lo tienen contabilizado por esto que es el costo de formación. Pero Ángelo Enrique, en verdad, cuando se vendió, ya tenía una opción de hace 5 años antes y se vendió por 10 millones de dólares. Entonces, era harto más que esto. Entonces, Jara. Ahí tengo un jugador que vale harto. Si vemos a Jimmy Martínez, tiene 700 y algo, ¿no? A ver, ¿dónde está Martínez? Está más arriba. Es la misma de Ángelo Enrique. 700, 700, 700. Acá, 726. ¿Cierto? Entonces, por eso que el costo quizás no es el valor de mercado. Y eso es mucho más evidente en lo intangible. Porque cuando uno dice un auto, bueno, lo que te costó a ti es más o menos lo que vale en el mercado. En el intangible esa diferencia podría ser brutal. Por eso con las marcas, por eso vamos a estar la próxima semana con la profesora Francia Schurman, etc. Eso puede ser diametralmente distinto acá. Entonces, ahí está la complicación. Entonces, si uno dice, mira, pinilla, ya igual lo tengo contabilizado. Lo eché el equipo y todo, sí, pero igual a mí me corresponde. Entonces, si a futuro hace algo bueno, igual no más, hay plata, financieramente. ¿Se entiende? Y ahí uno tiene todo el resto de eso. Y fíjense, la nota 22, y con esto cerramos la clase. La nota 22, que era lo que le hacía ganar la mayor cantidad de plata, era por esto. Otros ingresos. ¿Dónde está el otro ingreso? Otro ingreso, otro ingreso, otro ingreso. Está amargo. Acabo. Fíjense. Todo lo que está al borde de la cancha, la publicidad, los derechos de televisión, los pases jugadores. Pues poca plata los pases de jugadores. Algún día, cuando la chunte justo, ese año. Pero no es lo regular. Lo que te trae más ingresos es la publicidad. ¿Entiendes? Y aquí estaba el otro tipo de ingreso que era extraordinario. El canal del fútbol, lo que generaba era que los equipos, proporcionalmente a los hinchas que tuvieran, era una participación. Entonces, eso iba en desmedro de los equipos de región. Se reorganizó el canal del fútbol y dijeron, se le van a ceder más porcentaje de lo que genere el canal del fútbol, que es muy buen negocio, al resto de los equipos. Entonces, los equipos fueron transfiriendo un porcentaje no menor de eso. y entonces, esos ingresos han ido siendo parte de lo que reciben los equipos de fútbol. Entonces, si yo tengo la transferencia de algún jugador que formé, de formación, de yo hice préstamos de los jugadores y me lo arrendaron, que es algo que vamos a ver en intangibles, solidaridad, ese tipo de cosas, generan los otros ingresos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Profe? Ajá. ¿Qué es Bordero? La entrada de qué... Yo supongo que es una gran pregunta en verdad. Pero yo supongo que hay entradas porque justamente el otro ítem que no sale, pero los derechos de TV y la publicidad. Ah, gracias. Me suena que debe ser eso. Si no es eso, no sé qué es eso, pero debe ser eso. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ah, y acá está los 6.000 millones, ese era el que buscaba. Ahí está lo del CDF que les contaba recién, pero ahí va que... va que lo tengan claro. ¿Sí? Ha sido todo por hoy, entonces, nos vemos el próximo miércoles. Que estén súper bien, buen fin de semana. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe, gracias. Chau. Profe, que le digan muchas gracias. Gracias, igual. Chau, profe. Chau. Chau, profe. Chau. Que estén bien. Chau. 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 Chau.